porque, en este caso, son autocares frente a los servicios de las empresas competentes. Pasa la siguiente diapositiva. Bueno, lo anteriormente mencionado, lo que es la población, el crecimiento de personas con permiso de conducir o la competencia, no es algo que dependa directamente de la empresa que estamos analizando. Pero, sin embargo, encontramos un defecto al cual sí depende de dicha empresa. Pese a tener una gran flota y un buen equipo, no han expandido sus servicios fuera de la capital y su área metropolitana, sino que se han centrado en la misma zona, no más allá del territorio provincial. Expandir sus servicios generaría más ingresos debido a que ya cuentan con la infraestructura necesaria. Esta solución la planteó una empresa de la competencia, como es Costa Sur Bus, y le funcionó bastante bien debido a que comenzaron a crecer. Bueno, aquí podemos observar la bibliografía que hemos consultado tanto mis compañeros como yo. No las voy a nombrar, aquí las vemos y ya está. Y doy por finalizado la exposición del trabajo y doy paso a alguna pregunta que se quiera hacer. Muy bien, muchas gracias Mateo, José Antonio, Abraham. ¿Algún compañero que quiera reflexionar sobre este análisis que han hecho ellos del transporte en la zona? ¿Algún comentario sobre la exposición de los compañeros? Bien, bueno, yo voy a hacer algunas matizaciones o algunas pequeñas preguntitas. Hombre, me ha parecido interesante y sobre todo importante que la persona que habéis entrevistado, bueno, pues os haya dado esos datos tan interesantes, ¿no? He visto efectivamente que la productividad, tal como habéis reflejado, se sigue manteniendo. El 2019 sube de 1,12 a 1,25, pero aún así está más baja que la Costa Sur. Entonces, una de las preguntas podría…, porque Costa Sur tiene una productividad total de 2,07. Entonces, una de las preguntas sería el por qué esa diferencia tan grande. En vuestras conclusiones decís que es porque esta empresa ha sabido expandirse y la otra no. Pero tengo entendido que los transportes regulares de viajeros suelen tener unas concesiones de servicios que saca la Administración competente, que cualquier empresa no puede realizar un servicio en una línea que ya esté previamente concedida. Entonces, yo creo que eso es un problemita para expandirse. No obstante, me gustaría saber vosotros, que me contestaréis, ¿por qué Costa Sur entendéis vosotros que tiene esa productividad tan…, más…, muy superior a la de…, a la de la empresa, a la de Valleniza? Luego, me gustaría también que me contestaréis a otra cosa. Bueno, más que me contestaréis que es una…, es una llamada de atención, por así decirlo. Normalmente, las normas, la UNE-EN, la norma española y europea, la 13.816, de calidad del servicio en el transporte, cuando las citéis y las escribáis…, esto es un consejo que os doy, debe ir acompañada del año en el que se aprobó, que concretamente es el 2003, si no me equivoco. O sea, que sería, siempre que pongáis una norma, sea la norma que sea, UNE-EN o ISO, si fuera ISO, 13.816, o el número que sea, dos puntos y el año, 2003. En este caso…, y digo eso porque normalmente las normas van revisándose cada cierto tiempo, y te puedes encontrar que una norma, por ejemplo, la norma de la ISO, la de calidad, la 9001, la última revisión es del 2015, y con anterioridad había habido otra norma, concretamente creo que era del 2008, y antes de esa, otra. Entonces, es importante poner el año. Es una matización, un consejo que os doy. Y luego os comentaría también, antes de que me respondiera ahí, en la bibliografía, ojo con la bibliografía, me parece muy interesante que la pongáis, pero cuando la pongáis, que por favor ponerla correctamente. Ya sabéis que al principio dimos una clase sobre el gestor de referencia Mendeley, y cómo capturar pantallas, cómo escribir bibliografía. Vosotros habéis puesto la bibliografía, pero no está puesta en ningún estilo concreto. Normalmente estamos utilizando, o yo utilizo en ingeniería, con mis asignaturas, el estilo de IECubo. Entonces, eso sería una cuestión que tendríais que revisar. Y bueno, por lo demás, bien. En fin, muchas gracias por vuestro trabajo, y si me podéis responder a esa curiosidad que tengo, el por qué esa diferencia de productividad. Pues sobre eso más o menos se comenta. Yo creo personalmente que eso, que es debido a que la empresa esta vallenista, las rutas que hace son principalmente en pueblos de la Axarquía, y como se ha mostrado, pues poco a poco la población ha ido cayendo, entonces, claro, es menos gente que utiliza el autobús. Y luego también, lo que has comentado, no lo sabía yo, pero la empresa esta que es Costa Sur, que es de mi pueblo, nosotros hemos visto eso, que a lo largo del tiempo cayó, vaya, empezó prácticamente con una furgoneta que no tendría el hombre casi ni los permisos necesarios, y ha ido creciendo poco a poco. Y eso, hemos visto que empezó por aquí, por el territorio, y luego fue ya a otra ciudad de Andalucía, ahora incluso fuera de Andalucía y tal. Ya. Bueno, eso puede ser, puede ser quizás a una cuestión importante a tener en cuenta, que el transporte, lo que es transporte discrecional de pasajeros, no transporte regular, que el transporte regular se limita a esas concesiones que te hace la Administración, y tú tienes unas líneas, y tú, por ser concesionario, tienes, por así decirlo, eres el único que puede hacer esa línea y no otra. Pero, en cambio, el transporte discrecional, que es un transporte que no tiene regular de viajeros, sino que, bueno, pues las clásicas excursiones a diferentes ciudades o las excursiones con turistas y tal, quizás ahí esté la diferencia. En que esta empresa Costa Sur ha fundamentado su trabajo en el servicio, en potenciar el servicio discrecional, a lo mejor. Eso es. Así es. Yo me he dado cuenta que ellos realizan muchos viajes así, de excursión y tal, a Portugal incluso. Sí. Yo creo que sí que tiene que ir por ahí los tiros. Sí. Y quizás esta, la valleniza tendría que, efectivamente, quizás derivar hacia ese nicho de trabajo, porque está claro, por el análisis vuestro que habéis puesto, que la población rural está disminuyendo y, además, cada vez hay mayor número de personas que tiene vehículo propio y no utiliza el vehículo. Entonces, pues sí, quizás tendría que optimizar las líneas con autobuses, quizás también adaptándolo al número de pasajeros. Si tiene menor, en fin, por ahí tendría que ir. Oye, otra pregunta ya y termino. El convenio laboral de los conductores, ¿de cuántas horas semanales son? 36 horas semanales y no sufren ninguna modificación por el tema de horas extra. Ajá. Vale, vale. No, es que lo desconocía. He visto que trabajan seis días a la semana a razón de seis horas, 36 horas. Bien, bien, bien. Incluido sábado, seis días a la semana. Sí. Bueno, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, José Antonio, Abraham y Mateo. Y, por favor, los siguientes compañeros… Vamos a ver. Según tengo entendido, los siguientes… Me voy a ir para atrás, los que he dicho antes. Supongo que estabais todos por aquí y me habéis oído, según el orden que teníamos establecido. Si no, de todos modos, voy a mirarlo de nuevo. Los siguientes eran… Vamos a ver. ¿No salís a la palestra, los que os tocan? Vamos a ver. Yo tengo aquí… Mercedes Benz. ¿Estáis los compañeros de Mercedes Benz? Buenas, profesor. Sí. Mire, que puede ser que hoy nos tocase a nosotros, pero, por lo visto, mi compañero habló con usted antes de las navidades, creo, le mandó un mensaje y le dijo que era para el 15, si no recuerdo mal. Vale, aquí estoy por correr. Sí, no, pues puede ser, puede ser. Puede ser que me lo dijera y… Puede ser, ¿no? Probablemente es así. Entonces, pues… Bueno, pues yo lo anoto por aquí. Mercedes Benz. Es que lo elegí yo el día, pero, por lo visto, él no podía y ya fue cuando se puso un trastazo con usted. Vale, pues entonces yo me lo diría por correo y no lo he llevado aquí a… No he corregido el calendario. Bueno, pues entonces, los siguientes… Repsol. Sí, sí, aquí estamos, profesor. Pues venga, marcha, nos ponemos a funcionar ahora mismo, cuando queráis. Vale, perfecto. Venga, adelante, cuando queráis. Resolve. ¿Estáis? Bien, vale, estupendo. No os oigo. Adrián, tienes el micrófono apagado. Sí, es que estamos hablando desde el móvil. Ah, vale, vale. Pero es que no oigo nada. Vale. Ahora, a ti sí. Bueno, primero, buenas tardes. Somos… Yo soy Adrián García Montesino y mi compañero es Jordán Endri Díaz y vamos a poneros Repsol, propuestas de mejora, optimización y comparativa de mercado. Muy bien, cuando queráis. Primeramente, comenzaremos la exposición con un breve paso por la historia y fundación de Repsol. Y luego propondremos la propuesta de mejora de distribución en planta y análisis de cola y una comparación económica de la producción con la competencia. Bueno, Repsol nace de la unión de varias empresas protolíferas de origen español, entre las que se componen las más importantes, Camsa, Repesa e Hispanovil, entre las más importantes. Esta unión se creó en 1967 y se fundó hasta la que se conoce ahora como Repsol. Luego, para un poco finalizar con la historia, vamos a ver la evolución del logotipo, que su primer logotipo básicamente coge en el de Repesa, poniendo abajo Repsol. Y en 1987, que es cuando realmente ya se funda, coge en este logotipo el que vemos aquí a la derecha, que continuará hasta 1997, el cual simboliza un sol, que simboliza energía, y las dos líneas, tanto a izquierda como a derecha, simbolizan fuerza y movimiento. A partir de los siguientes años, este logotipo se va a ir simplificando y modernizando hasta el que tenemos en la actualidad. El análisis de distribución en planta que vamos a hacer es de la estación de servicio Repsol que tenemos aquí al lado de nuestra facultad, antes de salir al polígono del viso. Porque, claro, al tener cada estación de servicio una distribución distinta, nosotros nos hemos centrado en la más cercana, porque mi compañero y yo vivimos al lado de esta estación de servicio y pensamos que directamente… O sea, la idea de este trabajo surgió precisamente porque no teníamos un tema a desarrollar y un día, hablando de lo mal pensaba que estaba esta gasolinera, dijimos, pues vamos a mejorarla nosotros y lo aprovechamos para hacer este trabajo. Y nada, la distribución en planta, la actual, es bastante simple, pero poco efectiva a la hora de sugestionar al cliente a hacer las compras en la tienda, además de que la superficie está poco aprovechada. En cambio, en nuestra propuesta, la parte de la tienda, de la estación de servicio, seguiría un modelo como el de Ikea, en el que nos obliga a recorrer todos los escaparates de la tienda antes de llegar a caja para pagar. Entonces, en el caso de que hubiera una situación de cola, estaríamos obligados a recorrerla entera y, aparte, con el tiempo que eso conlleva. Si hubiese una cola, tardaríamos tiempo en avanzar, por lo que iríamos mirando todos los productos y por lo que la sugestión a comprar productos de la tienda aumentaría. Aparte de que la transición de entrada y salida me parece que sería mucho más eficiente, más a día de hoy en temas tipo COVID, que por distanciamiento de seguridad vendría mucho mejor. Después, también hicimos un estudio de la distribución en planta de lo que es la estación de servicio en general, no solo de la tienda. A día de hoy, el gran problema que le vemos es que la entrada y la salida no son nada efectivas, son bastante complejas. De hecho, coge en mitad de la rotonda, teniendo que hacer un giro bastante feo, por lo que no nos pareció nada práctico. Después, para llegar a las pistolas, a las lanzas de lavado, hay que atravesar toda la gasolinera, pasando por los surtidores o, si no, rodeando todo lo que es la superficie de la estación de servicio. Y después, una vez terminado el lavado, tiene la complejidad de que debes de salir marcha atrás de las pistolas de lavado, con el tráfico que yo podría conllevar a la estación de servicio, porque te puedes cruzar con los coches que saldrían de repostar. En cambio, nuestra propuesta es mucho más simple, cambiaría la distribución de toda la estación de servicio, pero se vería mucho más sencilla, porque la entrada es directa, más rápida, y la salida también es directa a la rotonda, y ya de allí podría seguir por lo que sería el bulevar universitario o con salida directa a la autovía. Y en el análisis de colas, nosotros lo que hicimos fue ir a un estudio de campo. Por ejemplo, fuimos una tarde a la gasolinera, bueno, fuimos dos tardes, una en un horario que sabíamos que había colas, porque hablamos con el dependiente de la tienda, y otro en una hora cualquiera. Todo esto va a quedar reflejado en unas tablas que os vamos a enseñar a continuación. Es simplemente una comparativa entre el horario normal y un tramo horario de congestión. Aquí, este sería en un horario normal, en el que, por lo general, el cliente espera poco, ya que llega, reposta y se marcha, y por lo general, el que más tiene que esperar es el dependiente de la tienda a la hora de cobrar, porque está parado y va cobrando de vez en cuando. En cambio, en nuestra propuesta, en la propuesta que nosotros tenemos en un horario de congestión, y aquí lo que se puede ver es que los dependientes de la tienda, a la hora de cobrar a los clientes, ya sea el repostaje o los productos que vayan a comprar en la tienda, el butano que vayan a sacar, no tienen apenas tiempo de espera, están funcionando continuamente. En cambio, el tiempo de espera para los clientes es muchísimo más elevado. Entonces, aquí vienen nuestras propuestas de mejora a la hora del tratamiento en caja. Sería un refuerzo de personal, que esta idea la saqué de la gasolinera de mi pueblo, que me parece que es bastante eficiente. Sería simplemente un refuerzo de personal en las horas puntas, en la que, aparte de tener el servicio en caja, hubiese lo que se conoce todavía como un gasolinero, el que te echa la gasolina, tú llegas, le dices cuánto quieres que te reposte, y en lo que tú entras a pagar a la caja, cuando sales, él ya te ha hecho todo el repostaje y simplemente tienes que marcharte. O incluso, tenemos una idea, que es ir más allá, es un sistema drive-thru, que sería como un macauto, por ejemplificarlo un poco, y esto podría incluso constar con un sistema contactless, para pagar sin tener que ni siquiera bajarte del coche. Tú llegas, pagas directamente con la tarjeta el repostaje que quieres hacer, tienes un empleado de la gasolinera que te echa la gasolina y te marchas sin tener ni siquiera que bajarte del coche. Bueno, y ahora, para un último punto, la comparación económica de producción con respecto a la competencia, para tener una visión más global de cómo está Resolve posicionada con respecto a sus competidores, hemos querido hacer una pequeña comparación con la ubicación lineal más cercana a la zona, en este caso, BB, Cepsa y Gal, que son las más cercanas a esta que tenemos aquí al lado, y todos estos datos los hemos cogido por Xavi, la base de datos, en la cual vemos que uno por uno, que por ejemplo la RedSol en producción de manos de obra tiene una media de 1,76, una producción parcial de materiales y dotaciones de 1,14 y una productividad total de 1,13. Todos estos datos están también en la memoria, mucho más ampliados. Luego, por la misma parte, BP, que es una gasolinera mucho más grande y con mucho más multinacional, tiene una producción de mano de obra de 1,63, una producción parcial de materiales y dotaciones de 1,13, bastante parecida a la de Repsol, y una productividad total de 1,11. Siguiendo por el mismo camino, Cepsa, una productividad parcial de 1,78,96, una productividad parcial del material y dotaciones de 1,34, y una productividad total de 1,32 aproximadamente. Gal, por el otro lado, es una gasolinera mucho más pequeña, con muy poca gasolinera a lo largo de toda España, por lo menos, por lo cual tienen muy pocos trabajadores, por lo tanto, la productividad parcial de mano de obra es mucho, muchísimo más alta, por lo que destaca un montón, como podéis ver, en las medias. Y la productividad parcial de dotaciones y materiales y productividad total son más bajas, ya que sus ingresos de explotación y sus gastos son mucho más pequeños y mucho más grandes, respectivamente. Finalmente, comparándolo, como hemos dicho, la producción de mano de obra, la GAL destaca por su pequeño tamaño, ya que tiene pocos trabajadores. En la producción parcial se ve que Cepsa es la clara ganadora, y en la productividad total Cepsa también se ve bastante resaltada. Todo lo contrario, que Repsol, que no sale muy bien parada con respecto a sus competidores, y aquí acabamos nuestra presentación. Muchas gracias por su presentación. Bien, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante el ejercicio de distribución de planta y mejora y el análisis de la eficiencia de las colas. Me ha parecido muy interesante. Si habéis fijado, el compañero dice, me fijé en una gasolinera que es de mi pueblo y que trabaja mejor. O sea, realmente lo que ha hecho ha sido un… Y conocéis ya el concepto. Ha hecho un ejercicio de benchmarking. O sea, lo que ha centrado, se ha puesto la atención en una empresa similar que tiene un mayor rendimiento o una mayor, en este caso, eficiencia en cuanto a las colas que nos decían. Incluso ellos ideaban un servicio de pagar primero y servir el combustible después. Me ha parecido muy interesante la aplicación directa del trabajo. Precisamente iba por eso, de proponer a empresas reales analizar, diagnosticar su actividad y hacer posible producir y proponer mejoras de arreglo con lo que hemos estudiado en clase, con las lecciones que se apliquen en cada caso. Que os quería comentar también el asunto de vosotros no habéis puesto bibliografía. Esto me da pie a decir lo siguiente. En algunas… Hay quien pone bibliografía en las presentaciones y hay quien no pone bibliografía en las presentaciones. Los compañeros de antes la pusieron y les hice la salvedad que, ojo, que había que utilizar el Mendeley y el sistema, el estilo de cita y el cubo y eso hace ganar puntos, por así decirlo. Yo soy partidario de las presentaciones. Cuando tengáis que presentar vuestro trabajo de fin de grado, y he estado ya en bastantes tribunales, que una última, o la penúltima, antes de la despedida y del saludo, de gracias y tal, una presentación, una diapositiva con la bibliografía hace mucho, porque trasladas a las personas que están visualizando esa presentación suya las fuentes de información que has utilizado para hacer el trabajo. Entonces, y además, si esa bibliografía está bien presentada de acuerdo a un estilo nacional, internacional, el que se adopte, el de APA, el de Harvard, el de iCubo, pues mejor que mejor. Entonces, es un consejo. Es un consejo que… Vale, vale. Nosotros que lo hablamos no creíamos conveniente ponerla, ya que en lo que sería en el archivo, en el PDF que le presentamos, que sería como… Si lo tuviésemos que exponer a alguien, iría en el informe. Sí. Porque a nivel estético no nos parecía que quedase bonito, pero ya sabiéndolo para la próxima no nos va a faltar. Es un consejo, ¿eh? No… En fin, yo ya digo… A mí me… Efectivamente, una bibliografía… Que es a lo que voy. Una bibliografía… Hombre, no vas a poner cinco diapositivas de bibliografía a bibliografía, porque lo que haces es cansar al personal. Pero una diapositiva con la bibliografía principal y, además, bien escrita, bien en su estilo adecuado, hace mucho, ¿eh? Hace mucho. Es un consejo. Bueno, y… De todos modos, otra cuestión respecto ya, respecto a las productividades. Entonces, yo tengo entendido que las estaciones, a pesar… O sea, que trabajan en una especie de… Como las tiendas estas de marca, que… O sea, tú pones el local y ellos te dicen cómo tienes que poner la estación, ellos ponen, además, toda la marca… Entonces, no sé si esas estaciones concretas funcionan como un particular que tiene sus ingresos en base a la venta de petróleo o es la propia compañía, Repsol, Cepsa, Gal, la dueña de todas esas estaciones. No sé si me podéis aclarar un poco esto. No sé si me he explicado bien lo primero. Sí, sí, sí. No, la verdad que, en cuanto a eso, mucho nos hemos buscado. Yo, simplemente, por la experiencia que tengo visitando distintas gasolineras a lo largo de mi vida, me he dado cuenta de que todas… Tiene una distribución parecida, pero no es la misma. También porque la superficie de las gasolineras también es distinta. Imagino que tendrán que adaptarse a ello. Sí, bueno, sonaba… Esto que habéis oído sonar eran los 15 minutos del reloj que al que le he dado. Sí, no, yo… Pero yo lo que, concretamente, aparte de lo que tú me dices, lo hacía referencia sobre el cálculo relacionado con el cálculo de productividades. Esas empresas que aparecen ahí en Xavi, no tengo la duda si esos grandes datos se corresponden a todo el negocio de esa empresa petrolera en España, por ejemplo, incluido las gasolineras que tengan o no sé. Y entonces, si es todo el negocio, pues claro, supongo que será distribución, serán… O sea, otros parámetros, almacenaje, ¿no? Y hay otros trabajadores dedicados a otras tareas que lo que es la actividad concreta de una gasolinera, que es la venta de combustible, ¿no? Entonces, ya digo, no sé muy bien al comparar esas cuatro grandes empresas si esto es así o lo habéis tenido en cuenta o lo habéis mirado o habéis tenido curiosidad por investigar eso. Nosotros, cuando hemos estado viendo el Xavi, para saber los datos de cada una de las empresas, lo que hemos estado viendo es que no nos daba la gasolineras solas, por decirlo así. No nos daba la empresa entera, como usted dice. Sí, sí. Entonces, supongo que es también un poco con la suma también de distribuciones del I+.D. que tenga la gasolinera y todo eso. Exacto, sí, sí. Porque no hay también de una gasolinera, o sea, de la gasolinera aparte, por decirlo así. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Que esa comparativa que habéis hecho entre estas grandes empresas me da la impresión que se corresponde más a eso, ¿no? Al conjunto global de, pues bueno, tú has dicho I+.D. efectivamente, incluso, ya ves tú, Repsol tiene incluso por ahí no solo la distribución de combustibles y la venta, sino porque supongo también que tendrán una cantidad de gasolineras, pero hay mucha otra de almacenaje, incluso explotación de yacimientos en algún otro sitio, en fin. Entonces, claro, el comparar diferentes empresas que no tienen, que no se dedican o que no tienen la misma actividad concreta, sino que son múltiples actividades, a lo mejor esto nos puede, no sé, nos puede llevar a una cierta confusión, ¿no? No hay parámetros quizás equiparables, ¿no? Porque si hubiesen sido, y me explico con un ejemplo, si nosotros elegimos tres, cuatro, cinco estaciones de servicio, una de cada empresa, y comparamos el volumen de negocio, el volumen de ingreso de esas estaciones solo, pues sí, estamos manejando los mismos parámetros, los mismos indicadores, ¿no? Pero así los datos que figuran en SAVI me da la impresión que son grandes volúmenes de actividad, de múltiples actividades de estas empresas petroleras, ¿no? Es un poco el apunte ese que os quería decir. Bueno, pues muchas gracias y pasamos a los siguientes, por favor. Adelante. Creo que los siguientes, vamos a ver, yo he mirado… El corte inglés. El corte inglés, efectivamente. ¿Estáis por aquí? Sí, sí. Bueno, pues ya está. Cuando queráis, os presentáis y adelante. En principio creo que se estaba viendo ya o… Estás compartiendo… Comparte el escritorio. Es que estás compartiendo… O bueno, no sé, no sé muy bien. Vamos a ver. A mí sí me sale. ¿Sí? Vale, vale. Entonces… No, no. Vale, dale, dale a ver ahora. Ahora a mí no me sale. Antes sí salía, ¿no? Sí, sí, ahora no sale. Comparte vuestro… Lo que has hecho antes, a ver si… No, en principio lo voy a poner aquí, ¿sabes? Bueno, tranquilo. Antes se ha visto, ¿eh? Lo que… Ah, no, espérate. Bien, sí. Yo la veo. Yo la veo. ¿La veis bien el resto de compañeros? Sí, se ve bien. Se ve bien, ¿no? Estupendo. Sí, sí. Pues adelante, presentaros y cuando queráis. Vale, pues nosotros somos Jorge Jambrina, Luis Donaire y Antonio Montero y vamos a hablaros del Corte Inglés. Bien. Primero, una pequeña introducción. El Corte Inglés es una empresa que nace en la calle Preciados de Madrid, en 1890, dedicándose a la sastrería y la confección. Posteriormente, tras la Guerra Civil, se constituye como sociedad limitada, bajo la inversión de César Rodríguez y Ramón Marece. Posteriormente, en 1945, se procede a la compra de la mayor parte del edificio situado en la calle Preciados, donde se encontraba Galerías Preciados, fundada en 1943, y se crea una estructura por departamento, que a día de hoy se sigue trabajando bajo esta distribución. Debido a la gran competencia entre el Corte Inglés y Galerías Preciados, en los años 50-60, nos encontramos con una revolución en la que se le da mucha importancia a la publicidad y a las continuas campañas. Se introduce el escaparatismo y se invierte en campañas icónicas, como pueden ser las rebajas de enero o la primavera, convirtiéndose en acto limitado por empresas de sectores distintos y sentando un precedente. En 1962 se produce la primera expansión, inaugurando el primer centro en Barcelona, bajo el nombre de Corte Inglés, puesto que la diversificación de la marca hace que se invierta en diferentes campos, como pueden ser hipercore o bricor, enfocado en decoración o bricolaje. Un momento clave fue en 1995, con la adquisición de la empresa, la cual hasta el momento había sido su rival, Galerías Preciados, aprovechando una suspensión de pago que obligó a la empresa a declararse en bancarrotas, y se encontraba desde 1983 bajo el control del grupo Nueva Rumasa. En 1983 se busca la expansión internacional, con la adquisición de The Harry Company, una empresa a almacenes, pero el resultado no es el esperado, y en 1998 se llega a un acuerdo para su traspaso a una empresa americana, que años después se declararía en bancarrota. Vale, ahora vamos a ver la facturación de la empresa. Aquí podemos ver la facturación según Xavi, del año 2019, con casi 60.000 empleados y un ingreso de explotación de unos 11.000 millones y medio de euros. Calculando las productividades parciales, vemos que la empresa tiene una productividad conjunta del 122% anual. Según nos indica la propia web del Corte Inglés, en 2019 la actividad realizada por el grupo ha generado un valor económico de 15.000 millones de euros, correspondiendo casi en su totalidad a los ingresos de explotación. Según indican ellos, la actividad del grupo ha permitido seguir contribuyendo a la mejora de la economía en los países donde está implementado. En España está implementado el 94% de la plantilla y el 82% de las compras proveedores. El beneficio neto consolidado se situó por encima de los 310 millones de euros, un 20% más respecto al ejercicio de 2018, que en ese punto es el récord desde números que no se veían desde 2010. He intentado buscar información de la empresa respecto al COVID, etcétera, y desde el punto de vista de la primera confinamiento, solamente se abrieron aquellos centros los cuales fueron más rentables el año anterior y solamente se abrieron aquellos de bienes primarios y alimenticios. Y la última posición de la empresa es de relativo optimismo, ya que consideran que las betas en campaña de Navidad solamente han caído un 8%, lo cual puede suponer una caída de unos 350 millones de euros. Pero en las últimas declaraciones decían que podían verse mitigadas por la campaña de las rebajas de enero y estaban a expensa de ver las nuevas medidas sanitaria y la nueva, por si hubiera confinamiento, etcétera. Así que. Bueno, mi nombre es Jorge y a continuación voy a explicar el modelo de negocio, concretamente lo que es la distribución de planta. Para esta parte hemos utilizado como ejemplo el corte inglés de la avenida Andalucía en Málaga. Nuestra idea inicial era hacer la distribución en planta de alguna planta productora que estuviera relacionada con el corte inglés. Pero como el corte inglés maneja gran variedad de productos, pues al final hemos elegido esta edificación. Que concretamente esta cuenta con seis plantas con diferentes servicios comerciales y como he comentado antes puede ir desde alimentación, higiene hasta ropa, accesorios y tecnología. Como podemos ver en la imagen la distribución sería la siguiente. Empezando de abajo arriba tendríamos lo que viene siendo la planta sub 1, que viene siendo el parking, que desde nuestro punto de vista es muy importante porque claro, si las personas que van a comprar al corte inglés tienen un sitio donde estacionar sus vehículos sin tener que andar perdiendo tiempo en buscar un sitio en la calle o por ejemplo cuando hagan sus compras no tener que desplazar grandes bolsas hasta sus coches, pues si está todo en el mismo edificio va a ser mucho más sencillo. A continuación encontramos la planta S0, en esta planta tenemos lo que viene siendo el supermercado, que lo que viene siendo la sección de alimentación pues tiene panadería, pastelería, platos preparados y en general pues lo que viene siendo el supermercado y además tenemos una para farmacia. Esta ubicación está también bien pensada porque está cerca de lo que viene siendo el parking y eso, si por ejemplo tienes una compra, como he dicho antes, con un carro muy grande pues simplemente es bajar en el ascensor y ya depositarlo en el vehículo. Y a su vez la planta baja es la siguiente, por lo tanto solo habría que subir una planta para estar a pie de calle. Como he dicho, la siguiente planta es la planta baja, la que está a pie de calle y aquí encontramos todo lo que viene siendo accesorios tanto de hombre como de mujer, visitoría, joyería, relojería, también zapatería de mujer, perfumería y cosmética. Esto también está bien pensado, ubicarlo en esta planta ya que tanto la planta 1, 2, 3 y 4 están relacionadas con la moda, tanto como para hombre como para mujer, infantil y para los jóvenes. Entonces claro, si por ejemplo nosotros vamos a hacer la compra o por ejemplo vamos a ir a comprarnos cualquier tipo de prenda o de zapato, la primera planta a la que vamos a acceder va a ser esta, si vamos desde la calle. Por lo tanto igual algún detalle, algún colgante, algún tema de perfumería, cosmética, pues va a ser más sencillo que lo adquiramos y ya estamos comprando más cosas de las que inicialmente teníamos pensada. Entonces a continuación, como he comentado antes, teníamos la planta de moda de accesorios específicamente para hombre y justo después tenemos la de moda infantil, que todo está relacionado pues eso, para los más pequeños. Es curioso porque entre la planta de hombre y mujer justo está la infantil, o sea no tenemos la planta de hombre y mujer seguida, sino que entre medias ponen esa. Y a la conclusión a la que hemos llegado es que por ejemplo si tú tienes como padre, por ejemplo, tienes que ir a comprar pues yo qué sé, cualquier cosa, un biberón para el niño, pañales, tal, lo que sea, pues vas a tener que pasar previamente por tu planta, que es la de hombre. Y lo mismo pasa con el tema de las madres, que si por ejemplo van a ir a comprar algo para sus hijos, la mujer en normas generales, en líneas generales, suele ser más consumista en este sector que los hombres en el tema de la moda. Por lo tanto, si ellas van a ir a adquirir algo en su planta 3, que es la correspondiente a la de la mujer, pues anteriormente tiene que pasar por la de hombre y por la infantil. Por lo tanto, quizá puedan adquirir algún artículo más para su familia. Y a su vez en la planta 4 tenemos lo que viene siendo la moda joven, tanto como para chicos como para chicas. Y también es una buena ubicación porque pensándolo bien, si tú tienes, yo qué sé, 14, 15 años, que igual todavía vas con tu madre o con tu padre a comprarte la ropa, pues claro, la cuarta planta está justo antes de todas las plantas a las que tienen que ir, pues yo qué sé, tu padre, tu madre y tal. Entonces, pues también puede hacer que adquieran más artículos. Y a su vez está próxima a la quinta, en la que encontramos el tema de deportes y electrónica. Hoy en día, normalmente el tema de la electrónica y tal, aunque está arraigado en la sociedad en general, sobre todo lo está en los jóvenes. Entonces, pues igual de la que vas a mirarte algún videojuego o alguna televisión, un ordenador, pues ves también ropa para ti. Entonces, como resumen general, creemos que la distribución está bien realizada. Quizá lo único que se podría modificar sería que la planta sub cero, que es la que tenemos el supermercado, estuviera a pie de calle. Pero claro, si hacemos esto, tendríamos que desplazar todas las plantas una para arriba y por lo tanto nos saldría más caro, porque las edificaciones al ser hacia arriba también son más impuestos y más dinero. Pero bueno, como vemos reflejado en los números de la empresa y la longevidad que lleva, pues se puede decir que el modelo es casi perfecto. Y a continuación, mi compañero Antonio os va a desarrollar el resto. Bueno, yo soy Antonio y voy a seguir con la presentación. Voy a comenzar hablando un poco sobre los sueldos de la empresa. El sueldo promedio puede ir desde los 800 euros al mes que puede cobrar una persona recién llegada a la empresa, que desempeñe en las funciones básicas como recepcionistas o puestos donde la responsabilidad sea mínima, hasta sueldos de hasta 2.160 euros al mes, como puede cobrar un agente telefónico. La media de sueldo en la empresa está en unos 9.500 euros al año. Aunque estos datos vienen dados por encuestas realizadas por empleados de la propia empresa, pero se indica que por región y por diferente situación fiscal, estos datos pueden variar según la comunidad autónoma española. En agentes telefónicos, con una función de auxiliar administrativo, sí podemos encontrar sueldos de hasta 22.700 euros al año. Estamos hablando de sueldos correspondientes a trabajadores del sector que están en contacto directo con el cliente. En cuanto a publicidad y promoción, hay empresas como Inditex que no gastan dinero en publicidad. Sin embargo, el Corte Inglés es una de las empresas que más dinero invierte en ello. En 2011 llegó a gastar 171 millones de euros. Realiza periódicamente grandes campañas publicitarias para anunciar rebajas, como la Semana Fantástica, los ocho días de oro, promociones de verano o las conocidas decoraciones y los espectáculos que hacen por Navidad. Además, como parte de su cultura empresarial, participan económicamente en numerosas actividades de patrocinio, como por ejemplo la prueba automovilística de Rally, que se hacía hasta hace unos años en las Islas Canarias, bajo el nombre de Rally el Corte Inglés. En cuanto a la presencia geográfica del Corte Inglés, aquí vemos un mapa de cómo están ubicados todos sus centros. Tiene 97 centros en la península, en su formato original, de los que 95 de ellos están repartidos por todas las comunidades autónomas, como vemos aquí, y dos de ellos están en Portugal, uno en Lisboa y otro en Oporto. En cuanto a las marcas con las que trabaja el Corte Inglés, trabajan con una infinidad de distribuidoras y marcas conocidas en sus distintas plantas de ropa, deporte, electrodomésticos, informática, pero también posee el accionariado casi completo de grandes supermercados como Hipercore o Supercore. También tiene marcas propias en las que incluso muchas de ellas, como Esfera o Fórmula Joven, que son marcas de ropa, tienen sus propias tiendas ubicadas en lugares fuera de los centros del Corte Inglés. El grupo Corte Inglés también usa sus servicios en otros sectores como Grupo de Viajes del Corte Inglés, que posee 599 agencias de viajes por todo el mundo, un grupo de seguros que cuenta con 105 delegaciones, una financiera que trabaja como empresa de financiación para los clientes que compran en el centro, de la que el 51% del capital social pertenece al Banco Santander, y la empresa Mega2, que también pertenece al grupo Corte Inglés, que es una empresa que trabaja en el sector de seguridad y servicios a terceros. Y bueno, como conclusión, hemos querido hacer un análisis DAFO sobre el grupo Corte Inglés con sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Dentro de las fortalezas vemos que tiene una garantía y servicio al cliente muy buena, la calidad de los productos, la variedad de sus servicios, las amplias relaciones y acuerdos externos y la experiencia en este sector. Dentro de las debilidades, los precios de los centros Corte Inglés son muchos más altos que la competencia y ya que antes no tenía venta online, la ha puesto a raíz de la pandemia, pues el tiempo de entrega y su venta online todavía no está muy perfeccionada. En las oportunidades está la exploración de nuevos productos o servicios y la mejora de horarios para la adecuación de la plantilla de los empleados. Y como amenazas, pues está la constante oportunidad de que haya nuevos competidores en el sector y la situación que se está viviendo ahora por la pandemia debido al coronavirus. Y bueno, y ya está. Y estas son las referencias bibliográficas de los sitios que hemos visitado para confeccionar este trabajo. Y bueno, ya esto ha sido todo. Y si tenéis alguna pregunta o algo, si no, aquí hemos terminado. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias Jorge, Luis y Antonio. Yo sí tengo alguna… No sé si los compañeros tienen algunas cosas que comentar o quieren preguntar o hacer alguna sugerencia o comentario. Yo sí me ha resultado curioso… Hombre, el tema de los salarios siempre es llamativo, ¿no? Entonces, cuando has dado las cifras, lo que no sé es si eran salario bruto o, por así decirlo, el líquido que tú cobras en mano. No sé muy bien cuando has dado las cifras de 800 euros o dos mil y pico euros. No sé si ese salario era salario bruto o salario, como te digo, lo que el trabajador cobra en mano. ¿Dónde habéis cogido ese dato? Sí, el salario bruto anual es aproximadamente entre los 12.000 y los 14.000. ¿El salario bruto anual? Sí. O sea, entre 1.000 y 1.660 al mes. Ya, pues parece, digo… Ese es el salario base. Ya, salario base. Aparte de eso, tendrán, supongo, los trabajadores tendrán en función de las ventas y tal, ¿no? Porque parece un salario comparado con lo que se dice por ahí, por ejemplo, que todos conocemos de los trabajadores de Mercadona, ¿no? Que se toma como referencia, es que veo que hay una gran diferencia, ¿no? Sí, sí. ¿Vosotros eso a qué creéis que es debido? ¿A que el dato que utilizáis vosotros es… ¿Estamos hablando de salario base sin incrementos por ventas o sencillamente…? Esto yo creo que sin tener en cuenta las primas y todo eso. Ya, 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 ya. Hombre, yo creo que el volumen de ventas de Mercadona es mayor también que el del Corte Inglés. Sí, bueno, son negocios distintos. Uno es alimentación y el Corte Inglés va… Bueno, el Corte Inglés realmente le mete mano a todo, ¿no? Porque tienes desde, como decía, en la planta sub cero, alimentación y luego en las superiores ya ropa y tal, ¿no? Yo es que no conozco a ninguna persona que trabaje en el Corte Inglés, pero entiendo que en la mayoría de estos negocios, de los empleados… Hombre, lo conozco como cliente, ¿no? Cuando vas y te atiende una persona, que ella en la caja mete su código para que coste que esa venta es suya o la ha realizado ella. Y a final de semana supongo que todo eso se contabilizará de alguna manera y aquellas personas que tengan más capacidad de venta tendrán un plus que subirá el sueldo, supongo. Eso supongo que funcionará así, digamos, por lógica, ¿no? Entonces, al ver la cantidad que habéis puesto, no sé, a lo que puede ser, claro, es que muy dispara a lo mejor personas que hayan contratado sin experiencia, pueden ser también a un tiempo parcial, en fin, no lo sé. Claro, también dependerá del horario. Claro, y en fin, hay una serie de circunstancias que… Pero lo hemos dicho, pues, desde empezar desde lo más mínimo hasta lo más alto. Entonces, lo más mínimo es un tiempo parcial que entra nuevo, de recepcionista en una planta o algo así. Sí, pensé… No lo sé. La verdad, digo, no… Luego, otra cuestión respecto a la distribución de plantas, efectivamente, que lo comentaba el compañero, estas empresas que tienen ya una gran trayectoria y están muy implantadas en la sociedad, pues, tienen equipos muy potentes de personas, precisamente, que estudiando esto, ¿no? Y maximizando todo lo que es… Mejorando la distribución para conseguir una optimización cercana al 100%, por así decirlo. Entonces, poco hay que… Después de la trayectoria de años que llevan y de la implantación, hombre, siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Pero todo obedece a una trayectoria y una experiencia de muchísimos años, a muchos datos que tienen ellos contrastados, ¿no? Ahí es difícil… Ahí es difícil… Hombre, sugerencias siempre se pueden hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que esta gente todo esto lo tiene muy estudiado y es difícil. Porque, de hecho, prácticamente los cortes ingleses en todos los sitios son similares. O sea, eso os da una idea, ¿no? De la distribución de las plantas, el nivel de estudio que hay. Pasa como con los grandes centros, ¿no? Que ya sea de Carrefour o de otras grandes marcas. Prácticamente se parecen todos, ¿no? Tienen todo tan estudiado y tienen tan estudiado al cliente, lo que hace, los movimientos del cliente en el edificio, en fin. Pues, muy bien, muchas gracias. Gracias. Y tenemos tiempo suficiente. Si… Vamos a ver, voy a compartir mi escritorio y la idea es si hay algún compañero o algunos compañeros de los que tenían, puesto que Mercedes Benz pasaría al día 15, si hay algún… Se le ha silenciado. Se ha silenciado, sí. No se le escucha, ¿eh? Ahora, no, os decía, sí, os decía, os decía que, os decía y ahí estoy, vamos a ver, ahora sí, que si, como tenemos tiempo todavía, 40 minutos, que si hay algunos compañeros de los que quedan por exponer del día 13 o del día 15, puesto que hoy Mercedes Benz pasa al día 15 como hemos quedado, si hay algunos voluntarios que lo tengan preparado para exponer hoy, pues, adelante. Y si no, pues, sencillamente, pues, seguimos con la programación que teníamos. ¿Qué os parece? ¿Hay algún compañero o hay algún equipo que lo tenga preparado y quiera…? Ya sé que esto es un poco a saltar sobre la marcha, ¿eh? De todos modos, no hay obligación. Bueno, ya está, pues, no insisto. Seguimos con la programación, con la salvedad de que Mercedes Benz pasaría al día 15 y, por tanto, el próximo día 13 tenemos Santa Bárbara Sistema, McDonald's, IKEA y Reciclaje Olmedo. Y el día 15 tendríamos Porcelanosa, Cerveza Victoria, Trevenque Sistema de Información y Mercedes Benz. ¿De acuerdo? Eso, en principio, será la programación. Bueno, pues, nada más. Si no tenéis ningún comentario, voy a ir deteniendo la grabación y…